La mayoría de las sociedades que tratan de trabajar con lenguas nativas o lenguas, en el caso de Guatemala, indígenas como parte importante de la educación en ese proceso de reconstruir los estereotipos sociales, encuentran siempre retos parecidos. Uno de los retos es el que si estamos tratando de socializar a niños a que hablen como habla una comunidad, a que valoren como valora una comunidad, a que se comporten, sigan las normas, etc. de una comunidad, el manejo eficiente de la lengua es importante. Los maestros son modelos que los niños tratan de aproximar y eventualmente superar. Pero muchas veces el maestro, por ejemplo, que va a enseñar en quiché, tiene el mismo dominio limitado del quiché. Entonces ese es un reto. Muchas veces el reto es cuán bien maneja el maestro la lengua que está enseñando. El reto del otro lado es que a veces maestros que están enseñando contenido disciplinario en castellano, no dominan muy bien ni el contenido disciplinario ni los usos académicos del contenido disciplinario en castellano. Entonces ese es un primer reto. Un segundo reto es la falta de materiales de calidad. A veces se piensa que simplemente cualquier material vale, pero en realidad, y es un tema que a propósito hemos venido explorando aquí en un seminario a través de múltiples instancias relacionadas con la educación guatemalteca, muchas veces los materiales pueden parecer bonitos, pero no se trata de que sean bonitos. Los materiales tienen que ser deliberados, es decir, tienen que apoyar el desarrollo de conocimientos profundos por parte de los niños. Por ejemplo, observábamos que en algunos libros los dibujos son muy lindos, pero los dibujos decoran y decoran, pero no necesariamente se refieren, ni exploran ni explican los contenidos al lado de los cuales van insertos. Entonces, alguien que lo decoró dijo, ¡ay, qué lindo! Pero no se trata de que sea lindo, se trata principalmente de que sea coherente, de que las ilustraciones, por ejemplo, apunten al desarrollo de capacidades de entender el tema que se está tratando. Faltan de calidad los materiales cuando toman un tema y lo dejan de lado para tomar otro y lo dejan de lado y pasan al capítulo 3, que no tiene nada que ver con el capítulo 1 ni 2, porque se asume que los niños aprenden ideas y aprenden el lenguaje que comunica esas ideas de manera progresiva. Entonces, hemos hecho el capítulo 1, ya entendieron eso, ya no hay necesidad de estudiarlo. Vemos el capítulo 2 de igual manera. Y eso niega lo que sabemos, que realmente aprendemos más bien como espiralmente. Aprendemos algo en el primer grado y luego en el segundo grado expandimos nuestros conocimientos y proseguimos así profundizando y estableciendo una serie de conexiones entre las ideas que vamos desarrollando a través de todas nuestras vidas. Entonces, los materiales educativos deberían apuntar a más integración, a más coherencia dentro de ellos, en lugar de tratar cada capítulo independientemente. Finalmente, entre los riesgos que voy a mencionar, hay una serie de riesgos sociales. Y los retos, perdón, no riesgos. Los retos sociales tienen que ver con la incomprensión de gran parte del público respecto a la importancia de una educación en lengua indígena, por ejemplo. Y dicen, pues, ¿para qué van a aprender en lengua indígena? ¿Por qué no aprenden inglés, que es más importante? Pero, en realidad, no se trata de que los idiomas estén en competencia. Hay muchos países del mundo y hay muchas personas que han aprendido dos, tres idiomas durante su escolaridad y dos o tres idiomas después de la escolaridad. Es más, en países tan pequeños como Bélgica, Holanda, Suiza, tenemos mucha gente que habla seis idiomas perfectamente bien. Entonces, no se trata de decir por qué esto en lugar del otro, pero lo que se trata es de entender la absoluta importancia de que ese primer idioma esté bien desarrollado para que sirvas como una base profunda y potente para el desarrollo de nuevas competencias. Entonces, si el idioma indígena es ese idioma, el idioma materno, pues debe escolarizarse y debe trabajarse, porque en la medida en que esa base sea más sólida, mucho mejor serán las construcciones futuras. Entonces, pues no, obviamente, he hablado de todos los retos que hay, hay muchos retos, pero lo que sí quisiera decir es que hay muchas promesas en el sentido de que hay compromiso y que vemos claramente que en aquellos lugares donde se desarrolla una educación bilingüe de calidad, los jóvenes rinden mucho más que en contextos monolingües y hay una serie de beneficios al bilingüismo que justamente se promueven a través de una educación de calidad.